Mañana con los ángeles. Y bueno, esta mañana tan especial ya es el último sábado mes de junio, entramos ya a julio y bueno, es, ¿qué nos traerá, qué energías traerá este mes, verdad? Entonces, traemos aquí parte de trabajo con los angelitos. Si tú naciste en el mes entre junio y julio, que tenemos a, ay, este signo se me fue, se me fue, se me fue, cáncer que empezó el 22 de junio. Este ángel que está con ellos es Muriel, es el ángel que significa aroma de Dios. Entonces, precisamente a Muriel le encantan los aromas, ¿no? Y es parte de poder ir conociendo un poco más. Le gustan las combinaciones y es un gran mes para los que son aromaterapeutas. La aromaterapia en los ángeles es maravillosa porque justo es la combinación para que te ayuda para a ti, que te ayuda con la parte de trabajo personal. Pero bueno, quiero darte la bienvenida, antes que todo, a esta mañana, una mañana con los ángeles, a que disfrutes, a que hagas tus preguntas, los escribas en comentarios, ¿qué te gustaría saber? ¿Qué mensaje te gustaría recibir de los angelitos? Y sobre todo, que disfrutes de esta mañana preparándote un cafecito. ¿Ya tienes lista tu bebida de cafecito o té? ¿Qué es lo que tú en las mañanas acostumbras más? Cuéntame en comentarios, porque hoy se me ocurrió y me hice una Golden Milk, mi primera vez que hago esto, y fue la asesoría de mi hermana y quedó muy buena para poder disfrutar con ustedes esta hora. Vamos a hablar precisamente de los aromas, vamos a hablar de cómo nos ayudan los angelitos, de qué manera, y yo les he platicado en algunas ocasiones que los angelitos nos ayudan a través de diferentes herramientas. Una de ellas es la aromaterapia. La aromaterapia les gusta mucho a ellos, inclusive les encanta tener flores, o sea que si tú tienes flores, ellos aman que en tu casa haya flores. La aromaterapia te sirve y a ellos les gustan mucho los cítricos, ¿sí? Le gustan los cítricos. Todos estos aromas que tienen que ver con la naranja, la mandarina, el limón, todas las combinaciones que puedas hacer con cítricos les gustan. Pero también hay diferentes aromas para cada uno de los ángeles. Hoy voy a compartir contigo dos herramientas que puedas trabajar con diferentes ángeles y que te van a ayudar. Vamos a estar trabajando, así que tráete un papelito o tráete tu cuaderno y anota para que puedas escribir. Ahora sí que las recetas que vamos a dar el día de hoy, cómo hacer un spray que puedas tener en casa, con qué aromas y para qué te va a servir. Y la combinación de aromas que te van a arraigar a través de los ángeles, ¿ok? Mientras voy a saludar, Esmeralda Rosas, qué gusto, me da mucho gusto saludarte. Grace Muñoz, buenos días, ¿qué tal? Hola, Mónica Cermeño. Hola, le buen día, digo hola Moni, buen día. Me da mucho gusto saludarte. Ok, Grace Muñoz, ¿quieres un, mientras en lo que va por su cuadernito, ¿quieres un mensajito? Claro que sí. El día de hoy, los ángeles tienen para ti que confíes y pruebes, porque ellos te van a sostener en lo que estás atravesando. Ten la confianza y la certeza de que te van a ayudar y que sobre todo es parte de un proceso. Así que no te desesperes. Ellos te dan la fortaleza y resolución. Se va a resolver de una manera para bien tuyo, sobre todo, ¿ok? Entonces no te desesperes, confía, cree, de verdad. Está contigo en este proceso Rafael y Zadkiel. Ellos te van a ayudar durante este proceso. Así que respira profundo y aquello que no puedas tú manejar, entonces entrégaselos, ¿ok? Y diles, ya hice lo humanamente posible. Aquí está. Muy bien. También tengo aquí a Moni Cermeño. Ya estamos desayudando juntas. ¡Eh! Saludas a tu mami, Moni. Y yo aquí con mi, con mi, este, Golden Ming, también, que hoy preparé con mucho cariño para estar con ustedes. Renata López. ¿Qué tal, Renata? Me da mucho gusto saludarte. Primeramente, Dios, ya estaremos juntas y podremos reunirnos para poder desayunar y disfrutar entre nosotros. Claro que sí, Renata, con mucho gusto. Te doy el mensajito del día de hoy. ¿Ha habido un cambio, renovaciones contigo de energía? ¿Te has dado cuenta de algunas cosas que habías dejado abandonadas o que habías dejado en el olvido, como este de, dejé mi libro en el estante? Igualito. Igual contigo. Y entonces empieza a renovar esta energía y los angelitos, y en especial Miguel, dice, ¿Qué tienes para ti? Dicha y plenitud interior. Este proceso te ha llevado hasta lo más interno, pero también has descubierto el gran don que hay dentro de ti. Es a través de Miguel donde te dice, este es momento de tu plenitud. Es momento de que disfrutes. Gracias. Qué padre. Quiere decir que entonces ya estamos ahí, ya muy bien, Renata. Gracias. Comparto y soy un canal y con muchísimo amor lo hago, de verdad. Dafne, un gusto, mil gracias por compartir, como siempre, aquí. Sí, Dafne, gracias. Ya eres parte de nuestro equipo de aquí, de Los Ángeles, con nosotros. Gloria Cárdenas, muy buenos días. Gloria, claro que sí, te podemos dar un mensajito. Los Ángeles, ¿qué tienen para ti el día de hoy? Y el día de hoy, Los Ángeles te dan muy buena suerte, porque hoy dicen que tienes todo para brillar. Si te has estado atorando porque hay alguna frustración o algún enojo, espera un momento, ve hacia adentro. Gabriel, el arcángel Gabriel, va a alumbrar ese espacio. Entonces, no te desesperes y Gabriel te dice que disfrutes, que te deleites. O sea, él dice que haya deleite y placer. Es como disfrutar una buena taza de té, una buena taza de café y es momento de que te sientes a deleitarte de la vida. ¿Qué te ha dado en estos últimos días? ¿Qué has descubierto? ¿Qué has vivido? Con todos tus seres queridos. Y de ahí, entonces, poder entrar y sobre todo, ser feliz. Daphne, me comentas que quieres que te respondan a una pregunta que les he hecho mil gracias por todo. Ok, puedes hacer tu pregunta y en cuanto la tengas, me escribes para que la puedan contestar y con mucho gusto. Esmeralda, ¿me podrías dar un mensajito? Lo que desear decirme lo recibo con amor. Esmeralda, me gustaría saber, ¿qué te gustaría recibir hoy? ¿Qué quieres para ti? Los angelitos hoy, por lo pronto, te dan luz y curación divina. Ellos dicen que a través de ella es importante que también definas todo lo que necesitas tú. Todo lo que hay en tu interior vale, ¿ok? Comparte un poco más, disfruta más y muéstrale. Y no por mostrar de yo soy esta, sino muéstrate a ti que todo lo que hay dentro de ti tiene un gran valor. Y una gran, tu esencia es maravillosa, ¿ok? Entonces, los angelitos te dicen que hay luz y curación divina. Entonces, aprovecha porque en este caso está contigo Metatron. Metatron lo hemos hablado durante muchos programas y hemos estado platicando que es el máster de todos. Es el que trabaja con la geometría sagrada, con los números, combinaciones. Entonces, si Metatron está, estás lista para un cambio, una introspección personal y sobre todo, que eso es lo más padre, es trabajar hacia ti y poder entonces conectar con la abundancia y prosperidad que hay dentro de ti. Así que vamos a darle con todo, ¿te parece? Otra de las cosas, ahorita vamos con la aromaterapia también, para que no se me estresen, nada más vamos dándonos mensajitos y me voy con aromaterapia. Tani, María, buenos días. Hola Tani, mucho gusto. Es la primera vez que nos escuchas, bienvenida. Bienvenida a este espacio, prepárate tu tacita de café, de té y disfruta con nosotros, ¿ok? ¿Qué mensajito tienen para ti los ángeles? Ok, el mensajito que tienen para ti los ángeles nos habla de Miguel, que precisamente dice que él conecta con toda la parte de la confianza, pero también conecta con el niño interno y a través de ello te dice que es momento de conectar con nuevas energías, es momento de transformar, es momento de renacer y a través de este renacimiento hay alegría. Así que Tani, arriesga por favor, empieza a trabajar contigo y a renovar esas energías para que pueda renacer. Esto me recuerda que es como la historia del ave fénix, ¿no? Que renacen las cenizas precisamente con más brillos y eso es lo que hacemos nosotros como seres humanos. Renacer, sobre todo, con experiencia, con más conocimiento y entonces es la capacidad que tiene el ser humano de poder reinventarse. Maleni, por ti, me da mucho gusto Maleni que andes por acá, ahora sí que te mando un abrazotote, muy buen día. Pequeña Sipi, buenos días, un mensajito y qué tiene el ángel para mí. El ángel dice que es momento de soltar, sobre todo al soltar, abrir tus alas y tener fe y ser persistente. Eso nos dice el ángelito y es Rafael. Rafael nos dice, suelta, ya, deja que se haga la voluntad, ya no necesitas cambiar nada. Suelta miedos, suelta y empieza a disfrutar, ¿ok? Voy, ahora sí, vamos un poquito a hablar sobre aromaterapia y ahorita regresamos con los mensajitos. La aromaterapia es, y sobre todo, es una terapia que te ayuda, es alternativa y te permite anclarte y relajarte, así como centrarte. Es muy importante que sepas cómo combinarla, para eso hay personas que han estado estudiando y que trabajan ya con mucho tiempo esta parte, pero sí es muy importante que tengas claro que si existe alguna reacción, dejes de usarla, ¿ok? Eso es muy importante. Vamos a trabajar con una mezcla que es para poder trabajar en el... Vamos a trabajar hoy con el ángel Miguel. Y para esto, si tú tienes bergamota, lavanda o vetiver, te va a ayudar. Si no tiene ninguna de ellas, aprende entonces nada más a hacer un difusor. ¿Ok? Va a ser una brisa. ¿Cómo puedo hacer brisas? Las brisas son estos frasquitos que tienen el agüita que echamos nosotros en nuestra casa. Y para ello, con esto que es bergamota, vetiver y... Se me fue el otro. Bergamota y lavanda, puedes combinar las tres y estás trabajando con el arcángel Miguel. Al trabajar con el arcángel Miguel es para traernos protección y liberar los miedos. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Ale, yo no tengo esta aromaterapia. ¿Qué puedo hacer? La aromaterapia que tengas. Naranja, este... Yo ahorita te estoy dando una combinación que sería lavanda, vetiver y bergamota. Esa combinación es especial para Miguel, para protegernos y para liberarnos de los miedos. Para hacer una brisa, lo que tú necesitas es una botellita con el spray. Le vas a poner 40 mililitros de agua, 20 mililitros de alcohol. Si no tienes alcohol, puedes hacer vodka. Y estos aceites esenciales, dos gotitas de cada uno. Eso lo vas a agitar en el frasco atomizador y con eso tienes una brisa. La combinación de estos tres precisamente te ayuda con el arcángel Miguel, a la protección y a liberar miedos. ¿Cómo puedo usarla? Puedo usarla en mi casa o en cualquier espacio. Voy a seguir con mensajitos. Mientras, si tienes alguna pregunta con respecto a esta brisa, puedes escribirnos en comentarios para que entonces despejemos cualquier duda y puedas hacer uso de tus brisas. Ahora sí que la fórmula que te di hoy es para que tú puedas trabajar específicamente con Miguel. A Miguel le gustan mucho también aromas como las rosas, pero en esta combinación es para la protección y liberar miedos. Entonces, parte de esto es, si tú no tienes alguna esencia, repito, no hay problema. Puedes ocupar la que tengas en casa y también te va a servir para aromatizar. Y los cítricos son los que les encantan a todos los ángeles, ¿ok? Voy a seguir mientras con mensajitos y ahorita vamos con otra prisa, ¿les parece? Cati Amezcua, buen día, muy buenos días, Cati. Claro que sí, te doy un mensajito. Es el ángel que te vuelve luz y el calor del cielo y habla precisamente de que Miguel, mira, ya acabo de hablar de él, está contigo protegiéndote. Miguel dice, yo te acompaño, no te preocupes si estoy contigo. Entonces, Cati, confía, Miguel está protegiéndote y cree en esa protección, ¿ok? Dafne, ¿listo con la pregunta? Muy bien. Entonces, vamos con tu pregunta. De acuerdo a tu pregunta, tengo aquí también a la arcángel Miguel y a Jofiel. Y ellos nos dicen que están protegiéndote y alejando todo lo negativo. Nada puede perturbarte porque Miguel, a través de su escudo y su espada, te defiende. Y te defiende con la fuerza y con magia angelical. Entonces, tu respuesta a la pregunta es, sí, va a estar bien. Y hay mucha protección por parte de Miguel. Y también, Jofiel nos habla del conocimiento. ¿Y qué hubo para ti o qué hay para ti? Suelta. Ya no sigas, ¿ok? Espero que haya sido lo que, bueno, sé que es lo que el angelito, los angelitos nos dan, pero cuéntame si quedó respondida, ¿ok, Dafne? Katia Mezcua. Ya te dimos tu mensajito, Katia, pero te vuelvo a saludar. Hilda González, buen día. ¿Me regalas un mensajito? Claro que sí, Hilda. El día de hoy está contigo Metatron y Metatron nos habla de que está cerca de ti para darte luz, esperanza y protección divina. Entonces, en este momento, aquello que te preocupa, pídele a Metatron y dile qué es en específico. Sé específica porque si no, ya les he dicho que es cuando no somos específicos y pedimos algo, de repente se va. O sea, es como, me quiero unas flores y me llegan las flores y me gustan las rosas. Entonces digo, quiero unas rosas y llegan las rosas, ¿ok? Y también nos dice Hilda que es importante que recuerdes que todo se trata también de agradecer, la gratitud ante todo, ¿ok? Entonces, agradece por lo que tienes y agradece por aquello que todavía no llega. A ellos les gusta mucho. Maleni Portillo. Claro, Maleni. Los ángeles tienen muchos mensajitos aquí. El día de hoy Maleni nos está diciendo, el arcángel Zadkiel, que ha habido cambios en tu vida. O sea, ha habido procesos de transmutación que has también aprendido a trabajar la parte del perdón y también has reconectado con la compasión. Y entonces nos dice que es muy buen momento para que haya paz y estabilidad. Zadkiel dice que en este momento será unos tiempos de paz y estabilidad, aunque sientas que es como mucho movimiento. Pero él dice, no, ya, es momento de una paz y una estabilidad. Has hecho un gran trabajo. Muy bien. Para tu familia. En este caso, para tu familia, los ángeles nos dicen que los sostienen con mucho amor, con entusiasmo y compasión. Y en este caso está Aurel. Y habla también de toda esa abundancia. Entonces, han sabido y han aprendido durante este tiempo a cómo compaginar. Aunque a veces alguien por ahí se sale del carril, pero ha sido un proceso. Y han aprendido sobre todo a sostenerse y a trabajar en equipo. Entonces, Uriel dice, es un muy buen momento para que la abundancia en todos los aspectos llegue a tu familia. Esmeralda, Rosas. Gracias. Qué bueno que es lo que necesitabas. Ellos no se equivocan. Gracias también. Gracias a cada uno de ustedes que se ha conectado. Gracias por estar aquí. Verónica Gil Salgado, buenos días. ¿Ale habrá algún mensaje para ti? Sí, claro, Verón. El mensaje de hoy viene también de Uriel, combinado con Gabriel. Uriel y Gabriel nos dicen que es un muy buen momento para soltar el pasado, dejarlo ir, agradecerle sobre todo. Es un muy buen momento para poder trabajar. Y justo hace ratito utilizaba la palabra reinventarnos, pero sobre todo, suelta. Empieza a vivir en el presente. Empieza a disfrutar lo que la vida tiene. Porque de ahí se forja. El pasado es experiencia. Es un muy buen momento, Verón, para que entonces sueltes y permitas que llegue, que se renueve la energía. Esto es como cuando vas con algún amigo o de repente, si han leído alguna vez este libro de Mary Cohn, que dice, que llega el ordenar en tu vida, ordena tu vida, que dice, saca todo lo que no necesitas para que pueda entrar energía. Es igual. Libérate del pasado y suelta. ¿Ok? Oliva, qué gusto saludarte. Claro que sí. Vamos a ver. Entonces, hiciste una pregunta y es el ángel que está contigo. Es Gabriel. Gabriel te dice que es un muy buen momento para soltar. De repente te da como esa, ciertos momentos, no quiero decir que seas negativa, pero como que hay momentos donde dices, ay no, esto no, ay no, no, pero mire, vamos, no, ok. Son momentos que tenemos sentimientos inconvenientes. Y Gabriel está diciendo que espera. Es momento de que empieces a crecer. Es momento de que empieces a conectar con tu optimismo y con tu esperanza. Es un muy buen momento para que la vida, para que conectes con los ángeles y que sobre todo recibas la mejor luz que viene y proviene del Creador y que conecta con tu esencia. Es un muy buen momento para amar, para sentirte amada. ¿Ok? Pequeña Cipi, un mensaje para tu esposo. Carlos Alejandro Lujano Maciel. Ok. Tenemos aquí a Miguel y a Gabriel. Y ellos nos dicen que están curando todas las heridas del pasado. Que respire, que suelte, que confíe. Y sobre todo que hay protección para él. Miguel le está diciendo que hay protección y que lo más importante es confiar y conectar. Ok. Katia Mezcua, gracias. Con mucho gusto, Katia. ¿Cómo les fue? ¿Conectaron con sus, este... ¿Cómo se llama? ¿Conectaron con su brisa? Se me olvidó porque estoy pensando en el difusor. También lo pueden poner en el difusor. O sea, no necesariamente es como la brisa. Lo que hicimos ahorita lo pueden utilizar también en el difusor y les va a ayudar mucho. Val Gaby, hola, un abrazo. Yo también te mando, Val, un abrazotote enorme. Betsabe Valderas. Buenos días. Claro que sí, Betsabe. Te damos un mensajito de Los Ángeles. Miguel nos habla de que dentro de estos días has atravesado por un poco la tristeza o melancolía. Pero te has levantado. Y sobre todo al levantarte, Betsabe, también has descubierto la gran fuerza y el poder interior que hay dentro de ti. Sigue reconectando con ello. Miguel, sigue sosteniendo tu espacio y cada vez que sientas que algo hace que caigas o que sientas que no o que dices ya quiero salir de aquí o porque yo, en ese momento recuerda que Miguel sostiene tu paso y que sobre todo cuida de ti. Miguel te dice, tienes la fuerza y el poder interno. Yo solamente te sostengo y también contigo camino a tu lado. Aprovecha Miguel, eh, aprovechalo. Liliana Carolina Mendoza. Caro, qué gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo y que tengan también tu familia y todos bendiciones. ¿Algún mensaje para ti con respecto al trabajo? Se ha vuelto una rutina, ¿no? Pero llena de magia porque te ha permitido crecer, conocer y sobre todo conectar con la plenitud y la abundancia en todos los aspectos. Lo padre de todo es que has empezado a trabajar en la diversión y en conectar con ello y ser agradecida. Entonces, aquí tienes a Gabriel que te dice que es un muy buen momento de seguir con la guía, de soltar y sobre todo del desapego. Empieza a soltar. Ya estás ahí, ya conociste tu fuerza. El trabajo ha conectado con tu abundancia también y te ha permitido crecer en todos los sentidos. Entonces, Gabriel dice, adelante. Vendrán cambios, pero serán muy buenos. Porque sobre todo, hoy ya estás reconectando cada vez más con el poder interno, ¿ok? Angie Manrique, un mensaje para mí. Claro que sí, Angie. Contigo, Angie, está Miguel y Gabriel. Miguel y Gabriel no saben del bienestar y la alegría interior. Ellos te dan esta fuerza precisamente porque estás en un proceso de cambio y estás avanzando. Pero también hay este temor de si doy el siguiente paso a ella. Y entonces Miguel te dice, dalo. Y Gabriel te dice, yo te guío. No, entonces confía en ellos dos que te están dando el paso para seguir. Y entonces ahí, aunque sientas que de repente es como, no, mejor flaqueo y mejor me quedo donde estoy. No, ve. Está el proceso y está el camino abierto. Entonces, viene precisamente con un bienestar y con la conexión a tu alegría. Hace ratito, como le decía Caro, es esta conexión. Cuando haces lo que te apasiona, cuando conectas la abundancia, la plenitud, llega en todo su esplendor. Pero si en algún momento sientes algún sentimiento inconveniente, solo trabájalo e intégralo. ¿Ok? Verónica Gil, gracias, Ale, un abrazo. Yo también te mando un abrazo, Vero. Olivia Cetina, gracias, gracias. Eres mi ángel. Te mando un fuerte abrazo también, Oli. Maleni Portillo, gracias, Ale, por las palabras que me regalas. Te las mandan los ángeles también, ¿eh? Cuando les digo, soy yo la que habla, dice, arriba me dicen, ajá, y luego, son vaciados. Qué bueno que te oriento, Maleni, me da mucho gusto. Cuando conectamos con los ángeles, eso es parte de su chamba, el que nos ayuden a conectar. Y sobre todo, reconectar con nuestra esencia y con nuestra intuición. También, Ami Zárate, ¿qué dice tu ángel? Porfa, claro que sí, Ami. En este caso, Ami está contigo, Chamuel. Y te dice que es, él viene para calmar tus miedos pasados. O sea, hay miedos que se quedan con nosotros y que resuenan cuando llega un momento otra vez en nuestra vida. Y de repente es, hijo, esto me recuerda a que no debería de confiar, ¿no? No, 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 la burra, como dicen, no era arisca, sino que la hicieron. Pero entonces, Chamuel te dice, no, espera, confía. Ya es momento que lo veas desde una manera consciente. ¿Qué hay para mí? Y sobre todo, ¿qué es todo esto? Porque nosotros no tenemos la visión. Si regresa a ti y estás viviéndolo, entonces ahora velo con ojos de amor y velo con ojos de compasión hacia ti y hacia lo que te rodea, ¿ok? Karen Toledo. Hola, Ale, ¿teendrás un mensajito a los angelitos para mí? Hola, Karen, qué placer verte por acá. Claro que sí, Karen. Los angelitos nos dicen que es momento de actuar y decidirte. Pero ya, o sea, porque has estado posponiendo durante mucho tiempo el lo hago, no lo hago, sí, no. Y entonces aquí te dice Miguel, vámonos, perdón y liberación. O sea, Miguel dice, órale, perdona, pasado, libera. Vámonos con lo que sigue. Esto es como cuando me tocaba en mis clases de pintura, recuerdo, que pintaba y decía, me equivoqué. Entonces, ¿cómo lo corrijo? ¿Cómo hago? No, vámonos, es parte del cuadro. Si es parte de la vida, es parte de ese proceso. Entonces, ya, vamos a soltarlo, ¿ok? Y ya es momento de actuar. Decídete, Karen. Entonces, de ahí, parte de este trabajo maravilloso con los ángeles y de utilizar diferentes herramientas es a través de los mensajitos o también a través de lo que les decía hace ratito. ¿Cómo te fue con tu difusor? ¿Pudiste hacerlo? Sé que algunos no tenemos el material, pero es un extra o puedes ponerlo en tu difusor. Entonces, aprovecha eso. Ahorita les voy a dar otro tip con otro de los arcángeles para que veamos con quién principalmente. Vamos a hacer uno con el arcángel Uriel. Esta combinación de aromaterapia nos permite luchar y destrabar la energía acumulada. En este caso, se utiliza ciprés, ¿ok? El ciprés es, tú puedes colocar en tu difusor o puedes hacer una, este, un atomizador y colocar algunas gotitas de ciprés. Te va a ayudar y conecta con el arcángel Uriel. También, si no tienes, no te preocupes, puedes utilizar incienso también. Ojo, no, o sea, lo que les doy es algunos tips, pero voy a dar también otros. Por ejemplo, puedes también hacer un atomizador con naranja. El naranja es de sandalfón y sandalfón, a través de la naranja, nos conecta a seguir jugando con la vida y jamás perder la fe. Entonces, puedes hacerlo en tu brisa, que como decía hace ratito, son 40 mililitros de agua y 20 mililitros de alcohol puro y le colocas las gotitas, ¿ok? A tu elección, en un frasco con atomizador. Lo agitas y entonces lo vas a utilizar en casa. Entonces, por ejemplo, naranja, ya les dije, es sandalfón. Nos recuerda a seguir jugando en la vida y jamás perder la fe. Ciprés es el que nos ayuda para luchar y destrabar la energía acumulada. Si no haces un atomizador y tienes un difusor, es exactamente lo mismo. Lo colocas y lo vas a poner para que ambiente tu casa, ¿ok? Vamos a seguir con los comentarios aquí. Pequeña Sipi, gracias por el mensajito de Alejandro. ¿Conectar con el Ser Supremo o con él mismo? No, es conectar con el Ser Supremo, o sea, con el Padre, con la conexión con el Padre. Gracias, Ángeles, es lo que mi esposo espera en estos momentos que estamos viviendo. Le mandamos a Miguel para que le pueda ayudar en este proceso. Sí, Gloria, fíjate que fue un movimiento esto del temblor, pero también habla del gran trabajo que hemos hecho todos. Porque precisamente los movimientos se dan porque es momento de hacer cambios. Y después del temblor, bueno, aquí llovió muy fuerte. Entonces, yo creo mucho en que cuando llueve es limpieza, ¿no? Y platicaba yo en una meditación con los angelitos. ¿Hubo un movimiento? Hay movimiento. Hay cambio de conciencia, hay cambio energético. Se disipa lo que no debe de estar y entonces hay limpieza. Sí, los angelitos que nos ayudan mucho para poder respirar y poder sostener. Inclusive yo quedé como chueca ese día porque me agaché por algo y fue cuando empezó el temblor, ¿no? Entonces yo le decía, ahora estoy toda chueca porque caminaba chueco. Pero gracias a Dios todos estuvimos bien y también ha sido gran trabajo de todos nosotros, ¿no? Caro, qué bueno. Mil gracias. Te mando un abrazotote. Angie Manrique, muchas gracias. También a ti. A mí, gracias. Un abrazo. Lisette, qué gusto. Me da mucho gusto verte por aquí. ¿De qué cambios me traerá el mes de julio en lo laboral? ¿Qué dicen tus angelitos? Ok. ¿Qué dicen tus angelitos? Hace tiempo que esperabas esto y estuvo muy cerca. Tus ángeles dicen que ellos están con la luz y fuerza divina. Julio, que es un mes que viene con, para ti, ¿eh? Porque no se me vayan a espantar con más cambios. No, es para Liz su mensaje. Viene con un cambio impresionante, ¿ok? Entonces ese cambio que viene para ti. Sé compasiva y amorosa contigo, ¿ok? Recibelo con mucho amor y, sobre todo, dale espacio. Has estado arduamente como buscando, buscando, buscando. Sí, sí llega. El punto es nada más que a veces tratamos de que sean nuestros tiempos. Y cuando estamos tratando de controlar el tiempo, lo que nosotros hacemos es empezar a alejarlo un poco más. Llega. Al final va a llegar. Pero entonces lo mejor es sostener el espacio y permitir que fluya, ¿ok? Julio es un mes que va a traer para ti una prosperidad. Y también trae en la parte laboral ese cambio, ¿ok? Moni Cermeño, ya elaboraste tu pregunta. ¿Qué dicen los ángeles? Ok, Moni. Los ángeles dicen que ya basta de soledad, que es momento de recibir toda la protección y que es momento de soltar. ¡Eh, lo lograste! Después de todo este empuje, entonces ya empiezan estos pasos donde empiezas a sostenerte, a, comienzas a conectar más con la alegría, con la, con despreocuparte de las cosas. Y sobre todo aquí está Gabriel. Gabriel donde te dice, ¿qué crees? Ahora sí, ya hiciste tu chamba. Claro que va a seguir un trabajo. Pero entonces Gabriel dice, ya estamos listos. Empieza a soltar. Ya hiciste parte de lo que traías. Entonces empieza a recibir con amor, Moni. Y con mucha alegría, ¿ok? Karen Tolero, igualmente un placer estar aquí. Gracias por hacer lo posible. Gracias. Gracias Karen. Te mando un fuerte abrazo. Maleni Portillo. Ale, ¿cuáles serían el aroma o aromas de Metatron? Bueno, en el caso de Metatron, él utiliza mucho los aromas. Hay diferentes combinaciones, para serte honesta. Está la salvia, para él, la mirra, y me falta uno. Ahorita me acuerdo. Pero él utiliza precisamente mucho, mirra también, es el que utiliza más. Pero déjame, déjame ahorita revisar porque me falta uno. Y te digo cuál es el otro que ocupa. Déjame ver porque tengo mi, este. Llega a utilizar copal, copal. Llega a utilizar también la lavanda. La lavanda. Pero también hay combinaciones. Dafne, mil gracias. Con mucho gusto, Dafne. Un abrazo, Tote. Un mensaje de los hermosos ángeles para mi familia Cíntora Peña. Claro que sí, pequeña Cipe. Tenemos aquí al arcángel. Y nos dice, basta de trabas. Ya, ya, ya no se anden limitando. Es momento de crecer, de soltar. Ya no se pongan más piedritas en el camino. Porque curiosamente se ponen las piedritas. Y es momento de soltar. Es momento de buscar también la concentración y disciplina. Les cuesta mucho trabajo, acaso. Entonces, los angelitos. Y principalmente, te dicen, la concentración y la disciplina es una herramienta vital. A través de ella, este, el arcángel dice, oye, han empezado a hacer una disciplina. Es un muy buen momento. Cuidarse y sobre todo, permitir que llegue esto nuevo. ¿Ok? Vamos con otra, Biloiza. O con otra combinación, ¿les parece? Todos conocemos al tea tree, ¿no? Árbol de té. Que se le conoce como el melaleuca, ¿no? Y este lo utiliza raciel. Raciel utiliza el melaleuca. Y sirve para fortalecernos y renovarnos. Entonces, ponle de repente, tea tree a tu difusor o ahorita a la brisa, como les decía, que te va a permitir precisamente fortalecerte y renovarte. Te recuerdo que Raciel es el ángel que ayuda a trascender. Es el ángel que da este consuelo a los familiares cuando hay una pérdida. Liseado Choa, eres una luz en mi vida, soy tu fan. Ah, gracias Liz, te mando un abrazotote. Lauris Chávez, gracias. Ya hice mi pregunta. Sí, claro que sí, Lauris, con muchísimo gusto. Te mando muchos saludos desde aquí. Lauris, el cielo hoy te va a traer lo que más necesitas a través de Rafael. Y te dice que este es un muy buen momento para la fe y la determinación. Confía, ten la certeza. Y habla también, Rafael, de esta parte de trabajo de sanación. Durante ya bastantes meses, y ya creo que viene de tiempo atrás, has estado trabajando en tus miedos, trabajado en todo tu ser, en tu poder interno. Hoy lo reconoces más y reconectas. Felicidades. Entonces, ellos dan más luz a esta fe y sobre todo a la determinación. ¿Ok? Es un gusto que estén todos aquí, de verdad. Para mí es un placer poder hacer este trabajo y esta conexión con ustedes y con los angelitos que les encanta y están maravillados. Y que hoy vimos el tema de la aromaterapia, ¿no? Bueno, voy con otra aromaterapia también que les va a ayudar. Este es para chamuel. A chamuel le gustan mucho las rosas o los aromas dulces. Pero en especial tiene al ilan y lanc. El ilan y lanc es el que nos recuerda, nos brinda todo el amor y la calma necesaria para seguir el día a día. Esto es a través de chamuel. Esto nos ayuda precisamente a poder trabajar con esta combinación de aromas que te van a ayudar para que puedas conectar con los ángeles. En ocasiones me han llegado personas a decirme que no conectan, que les cuesta trabajo. Pues bueno, la aromaterapia es un proceso también a través del cual ustedes pueden conectar a través de los ángeles. En algunos momentos también, en otras ocasiones hemos platicado que puedes conectar a través de la campana, a través de sonar la campana en casa, a través de un llamador de ángeles, a través de las flores, a través de los sonidos. Hay ciertas canciones que te ayudan mucho a conectar con los ángeles. Y es padre porque, aunque digamos, es que yo no los escucho, no se me aparecen, no los veo, tienes que identificar cuál de todos tus sentidos es el que está más agudo y que te permita saber cómo conectas con ellos. Porque, por ejemplo, si mi sentido del gusto es el que está más despierto y yo quiero ver, no va a ser posible por el momento, porque es una cuestión de desarrollar, ¿ok? Aquí no hay límites. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces cuando empiezas tú a trabajar y empiezas a desarrollar los demás, entonces se va convirtiendo en una combinación. Pero si yo sí tengo el de poder ver, pero no tengo el del gusto o no tengo el del tacto, los puedo ir desarrollando, ¿ok? Y es por eso que hoy me encantó mucho porque han de saber que los que dan la, 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 el, prepara uno el tema, han de saber. Y de repente arriba es, no, no, des ese tema, ¿no? O mueve esto para acá, o, y yo, no, pero yo quiero dar esto, ¿cómo? Y entonces ya nomás escucho y digo, vamos a dar esto, ¿ok? Ok, voy a dar otro, este, otro aroma, ¿les parece? Vamos a hablar sobre la mandarina, que es otro cítrico. La mandarina es para el arcángel Gabriel y además es muy buena para los niños y nos, esta nos ayuda para liberar la ansiedad y sobre todo sentirnos acompañados. Es un aroma guía, o sea, te da esta pauta y Gabriel es eso, Gabriel es el guía. O sea, si a ti hoy te salió, Gabriel, y tienes oportunidad de conseguir o que tengas en casa incienso de mandarina, que lo pueden vender en los centros comerciales, cómpralo y ponlo en casa. Y si quieres limpiar tu casa también, entonces, por ejemplo, utiliza la lavanda que le gusta mucho a Miguel, y atra, o sea, para que puedas proteger y limpiar, y con un incienso, ¿ok? Yo solo aquí te estoy dando algunos tips que te pueden servir, pero que no necesariamente, ¿cómo se dice? O sea, tienes que tener el frasquito de la aromaterapia, el aceite. No, hay muchas herramientas, o sea, te lo venden para contacto en luz, en, ¿cómo se llama? En el incienso, en las flores, en la misma fruta, en el té. Esas son maneras en las que puedes conectar, no hay límites. O sea, no hay límites para poder conectar con ellos, ¿no? Voy a seguir con los comentarios. Pequeña Cipe, gracias, gracias Ale, eres luz para nosotros en este momento. Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias por tus buenos deseos. Siento que después del temblor del universo lo siento más ligero. Sí, bajó mucho, bajó mucho la carga energética, había mucha energía. Pero también la madre naturaleza está haciendo muchos cambios. Lauri Chávez, gracias, apenas te empiezo a conocer y me encantaría seguir viendo. Claro, puedes seguir aprendiendo. En el centro tenemos la certificación como angeloterapeuta, damos talleres. Contáctanos a través de inbox, contáctanos, escríbenos qué te gustaría y con muchísimo gusto. Tenemos varias cosas también ahí de ángeles. Los miércoles tenemos meditaciones con los ángeles. Los martes estamos teniendo un programa con Sasa, donde hablamos también de los ángeles. Este martes que viene vamos a estar platicando también de ellos y cómo se combinan con los centros energéticos, que son los siete chakras. Entonces hay muchas cositas ahí que todavía faltan y mucha información que hay de ellos. Pero cualquier cosa puedes escribirnos por inbox, Laurice. Verónica Gil, hay un mensaje de los angelitos. Ok, para mi hijo Daniela, Ricardo y Alexa. Vamos primero con Dani, ok. Daniela, para Daniela tiene un trabajo entre su misión, su dirección y propósito. Entonces es buen momento para orientarla, para que conozca sus hobbies, qué le gusta y qué le apasiona. Y aquí entra Jofiel para conocerse más a través de los hobbies que le gustan y sobre todo de disfrutarlo, para que sepa la pasión que hay en lo que ella hace. Para Ricardo, ok. Para Ricardo, más que nada hay mucha protección de Miguel. Miguel es el que lo acompaña y le dice que cuida de él. Entonces Miguel está con él para protegerlo. Y Alexa, vámonos con Alexa. Alexa es Gabriel, que Gabriel inclusive... Sí, sí está Gabriel porque se acaba de prenderme la bocina. Es el jefe de los ángeles de la guarda. Entonces quiere decir que para Alexa, su ángel de la guarda, está con ella todo el tiempo. Con cada uno de nosotros también, pero la guía mucho, ¿no? Entonces tiene esa guía. Yamile Ceja Ferrer, ¿qué me dice mi ángel? Tu ángel dice que es un muy buen momento para guiarte, confiar con voluntad y firmeza. Es un muy buen momento para que conectes con tu energía, con tu propósito. Y más que energía y propósito, es con la fuerza que hay dentro de ti. Hace poco tuviste una experiencia donde conociste tu poder interno. Y ahora sí no hay límites. Ese es tu poder. Nadie puede quitártelo. ¿Ok? Entonces Yamile es el ángel, te dice estoy contigo. Karen, para Miguel qué esencia es la banda. Para Miguel es la banda. ¿Qué esencia? Sí, para Miguel es la banda y te ayuda mucho para la protección y sobre todo seguridad. Ok, chicos, nos quedan unos minutitos. Así que si tienes alguna otra pregunta, tu angelito. Hoy vimos la aromaterapia, ¿cómo utilizarla? Puedes utilizarla a través de, ya les compartí, del incienso, de difusor. Les expliqué cómo hacer un atomizador. Se me va el nombre. Un spray. Se me va el nombre. Pero bueno, un atomizador con la esencia. Y les di algunos ejemplos de esencia. Miguel, que es la banda. Mandarina, que fue para Gabriel. En el caso de Chamuel, que fue Ciprés. No, perdón. Ilán, Ilán. Titri, que fue para Raciel. Ciprés, que fue para Uriel. Naranja, que fue para Sandalfón. Y creo que ya no me falta ninguno que me falte, ¿verdad? Porque si no, luego se me olvidan los angelitos y me dicen, te olvidaste de mí. Estos fueron los que vimos el día de hoy. De veras, espero que disfrutes de este espacio, que disfrutes de esta información y que lo lleves a casa. Recuerda que de todos modos, si no tienes alguna de estos aceites esenciales o de alguno de estos inciensos, tú puedes hacerte un té de naranja con canela, un té de mandarina. Puedes tener en casa la mandarina. O sea, hay muchas maneras con las cuales puedes conectar. Luchi More, gracias por tus mensajes. Tus mensajes. Yo quiero saber para mis hijos Rafael y Santiago. Vamos con Rafael. Rafael dice que es momento, digo, para Rafael. Uriel dice que es momento de brillar. Es muy creativo. Entonces, explotar su creatividad, pero no explotar de vamos a trabajar. No, que descubra esa gran creatividad que hay dentro de él y conecte con ella. ¿Ok? Uriel está con él. Para Santiago. Santiago está con Gabriel y habla de la claridad y la armonía. Y también está con Miguel que nos dice que esta parte de protección y cuidado está siempre Miguel con él. ¿Ok? Oigan, ahora no nos salió ni Chamuelito. O sí salió por ahí Chamuelito. Hoy no quiso salir Chamuelito. ¿Qué pasó? Solamente nos salió Rafael y Zadquiel cuatro. Ah, no. También salió Jofiel. Chamuelito, sí. Ya me acordé. Sí, ya. Se quejaron arriba y dijeron ¿qué? ¿Qué trae para todos nosotros los que hoy estamos conectados? Hoy los ángeles traen para nosotros transmutación y cambio. Estamos listos. No es disipar miedos, pero sí es integrarlos y saber que no son parte de nosotros. Que parte de nuestra esencia es ese gran amor, la compasión, la seguridad, el poder, la fuerza, el coraje, el valor. Señor, eso sí somos nosotros. Trae la sabiduría y estamos listos para dar el siguiente paso. Sé que ya estamos en procesos de salir, de entrar, de hacer. Confía y ten la seguridad. Confía y ten la certeza de que vas a estar bien. Pequeña cipe, si no tenemos esencias de los aromatizantes comerciales, sirven como cuáles. O sea, ah, ok, sí, sí, sí te sirve. Es más orgánico el aceite esencial, pero todo sirve, o sea, le pones la intención. Ok, si tu intención es conectar con ellos, ellos dicen yo le entro. No, 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 no tiene que ser como, este, iba a decir una barbaridad, pero no. No tiene que ser como solamente como esto, no, o sea, solamente si no es tal marca, no conecto contigo. No, pues ese sería mi ego. No, no, no. Por eso les doy diferentes herramientas, no necesariamente. O sea, puede ser, les doy los aromas y ustedes pueden conseguirlos. Es parte, porque la finalidad es conectar con los ángeles, ok. Bueno, pues quiero agradecerles otra vez un día más esta mañana. Espero que hayas disfrutado de tu desayuno, de tu cafecito, de tu té. Que haya sido de gran ayuda, sobre todo este espacio para ti. Que hayas conectado. Y lo maravilloso, a ti que hoy nos viste. Sobre todo, quiero decirte que el mensaje que nosotros, que los ángeles tienen para nosotros es, estamos listos. Ahí tenemos mutación y cambio. Lo logramos. Vamos hacia adelante, ok. Precisamente en el centro se han creado diferentes herramientas para ustedes. En las cuales, una de ellas es este, que es precisamente este espacio creado para que conozcas más y conectes con los ángeles y con tu energía y reencontrarte con tu esencia. Trabajar con nuestras emociones nos lleva también a que en ocasiones hay sentimientos que no nos gustan. Como el enojo, la frustración o ciertos puntos como, por ejemplo, la ansiedad o la depresión. Y que a veces tratamos o nos resistimos y creemos que tenemos que quitar. No es tanto que quitar, es integrarlos y aprender a manejar nuestras emociones. A través de ello, para mí es un gustazo enorme porque la verdad, hay que traer para todos ustedes a través de este sistema online. Y que ha llegado a sus hogares donde pueden tomarse una tacita, donde cambiamos la mañana. Y que ha traído para ustedes precisamente un taller que es el taller de giro que empieza este lunes. Este taller de la noche oscura del alma, más allá de ver como algo oscuro, es trabajar precisamente con esa parte, con nuestra sombra, con aquello que nos cuesta mucho trabajo. Y la verdad es que cuando conectas con giro, de verdad, es increíble desde la voz, es conectar y también tiene un camino y es un canal impresionante este hombre, de verdad. Si tienes la oportunidad de poder, es este lunes y aparte está en promoción de 2800, aprovecha porque este 29 de junio, el primero de julio va a estar dando este taller. Y la conexión con él es una magia increíble que toca tu alma, reconecta con tu esencia y sobre todo, también te ayuda a reintegrar todo lo que es parte de esta noche oscura del alma. Que a veces no queremos ver, que es nuestra sombra, pero que también está ahí. Te invito con muchísimo cariño a que puedas aprovechar este espacio y también aprovecha todos los espacios que hay guida en esta manera online de llegar para tu crecimiento, para poder trabajar en ti y sobre todo seguir conectando con tu misión de vida. Que recuerda que la primera misión de vida que tienes es ser feliz, lo decía el Dalai Lama. Quiero agradecerte por esta mañana, quiero agradecerte porque conectaste y te diste el espacio. Si quieres saber de algo más sobre Los Ángeles, que hablemos de algún tema, escríbeme en comentarios y déjamelo ahí para que yo prepare, aunque a veces arriba digan esto, pero intento, ¿ok? Muchas gracias a cada uno de ustedes que se conectaron el día de hoy. Gracias de todo corazón. Les mando desde donde estoy las mejores vibras, que sigan conectando con sus angelitos y sobre todo que reconecten con ese gran poder interno que hay dentro de ustedes a través de esta herramienta que es Una Mañana con Los Ángeles. Gracias, que tengan un excelente día y desde donde estoy les mando un fuerte abrazo. Besos. Gracias. 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 Gracias.